Hola Patriotas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien Patriotas, tenemos una noticia en desarrollo de última hora. Atención porque el máximo general de los Estados Unidos, Mark Milley, no sé si ustedes lo recuerdan, en días pasados estuvimos hablando de él y revelamos cómo este tipo había traicionado al Titán, llamando a su homólogo chino y diciéndole que él temía porque el patriota empezara una arremetida contra China. Si ustedes lo recuerdan, que él está siendo procesado en un juicio por traición a la patria y que él está siendo en este momento respaldado por Biden. Pues resulta que ahora este señor parece ser que nos tiene más sorpresas. Resulta mis amigos, que este tipo, no contento con lo que realizó en meses pasados, ahora nos dice en una declaración que acaba de realizar, que él teme que el país de China tenga algún tipo de armamento bélico hipersónico. Imagínense en esto, estas declaraciones las dio en Bloomberg Televisión. Él reconoció que si China no tiene eso, que está muy cerca de obtener este tipo de arma con toda la tecnología que está describiendo. Pero aquí lo preocupante, mis amigos, es que el tipo parece ser que sí tiene información privilegiada de algo en China, porque recordemos que él hablaba con sus homólogos chinos y ahora quiere como quedar a conocer esa información. Quiere mostrar como otro tipo de cara y tratar yo creo que salir avanti de todos los señalamientos de los cuales está siendo objeto en este momento por haber realizado lo que hizo en meses pasados. Entonces, que si esta información que Mark Milley está diciendo resulta ser verdad que el país de China tiene estos tipos de artefactos hipersónicos, sería de gran preocupación. Quisiéramos saber qué opinan ustedes. ¿Creen que este general realmente tiene esa información privilegiada, que tiene ese haz bajo la manga, que conoce muchas otras cosas de China que de pronto nosotros estamos desconociendo o que el mismo Pentágono desconoce? Déjenos sus comentarios, estos son bastante importantes para nosotros y tratamos de leerlos todos. Hasta una próxima oportunidad y Dios los bendiga.